La Seferita de la Esperanza presenta el sorteo loto. Amigos, recuerden descubrir sus momentos de suerte con las raspitas que le echa y balón de oro. Por tan solo 20 lempiras, usted puede ganar hasta 75 mil lempiras al instante, porque con raspitas gana ya. Amigos, si ustedes desean recibir los resultados en su celular, solo envíe la palabra loto al 1919. Y también recuerden que está disponible nuestra línea de resultados de loto al 2216-0600. Hola amigos, y como todos los días, también es un placer presentarles a los observadores externos. Ellos están aquí para dar fe, legalidad y transparencia de cada uno de nuestros juegos. ¿Y qué les parece amigos si comenzamos en esta noche con premiados? Así es, mis jugadores de premiados, preparen todos sus boletitos, porque juntos vamos a multiplicar su dinero en esta noche. Así que a todos les deseamos muchísima suerte, porque conocemos el primer número ganador y su primer dígito es el 9, segundo dígito 2. El primer número premiado es el 92. A continuación conocemos el segundo número ganador, su primer dígito 8, segundo dígito. Y este es el 2, segundo número premiado es el 82. Repito nuevamente, los dos números ganadores de premiados para esta noche son el 92 y el 82. Muchas felicidades. Amigos, llega el momento de pegar y ganar con la nueva jugada millonaria de Pega 3, la cual consiste en invertir 20 lempiras en tu boleto y acierta los tres números ganas un millón de lempiras. Solo aciertas dos números 300 lempiras y solo aciertas un número 40 lempiras, Pega 3 pega y gana. Y el primer número ganador para esta noche, pendientes, es el 31. Segundo número, es el 64. Tercer último número ganador, es el 88. Repito, los tres números ganadores de Pega 3 para esta noche son el 31, 64 y 88. Muchas felicidades. Mi queridos soñadores, ya ha llegado el momento de hacer de sus sueños una realidad con el juego más popular de la familia Loto. Pero antes amigos, como ustedes pueden ver en su pantalla, en esta primera máquina tenemos 10 esferitas enumeradas del 0 al 9. Y en esta segunda máquina también tenemos 10 esferitas enumeradas del 0 al 9. Cada máquina selecciona un dígito y al unir los dos dígitos forma el número ganador. ¿Qué dirá su suerte? En esta noche conocemos el primer dígito seleccionado. Y es el 0, segundo dígito. Es el 4. Número ganador para la diaria es el 04 con su símbolo de sueños, tigre. En el cuadro del cuerpo está representado por la chimpinía, otros números que le relacionan 74 y 29. A continuación amigos, vamos a conocer el número ganador para la jugada diaria más 1. Y este es el 9. Repito, el número ganador para la diaria es el 04 con su símbolo de sueños, tigre. Y para la jugada diaria más 1 es el 04 más 9. Felicidades. Jugadores, y el momento millonario de la noche ha llegado. Ya que hoy están en juego nada más y nada menos que 2 millones de lempiras. Y usted ya pensó qué haría si se gana nuestro superpremio en esta noche. Recuerden comentarnos en nuestras redes sociales utilizando el hashtag si me lo gano. Y ahora acompáñenme a conocer los 6 números millonarios de esta noche. Y el primer número ganador es el 16. Segundo número, este es el 10. Pasemos a conocer el tercer número ganador. Muchísima suerte a todos. Porque este es el 31. Ahora el cuarto número ganador. Y cada vez más cerca de 2 millones de lempiras. Y este es el 15. Y ahora el quinto y penúltimo número seleccionado en esta noche de cuádruple sorteo. Y este es el 14. Y ahora sí, amigos, el sexto y decisivo número ganador. Muy atentos. Porque este es el 17. Con gusto, repito, los 6 números afortunados de nuestro superpremio en esta noche son el 16, 10, 31, 15, 14 y 17. Muchas felicidades y esperamos que hoy un hondureño se haya convertido en millonario. Bueno, chicas, nos despedimos por esta noche agradeciéndoles a todos por su fiel sintonía. Y recuerden, amigos, que tenemos todo un mundo de entretenimiento a las 24 horas del día a través de nuestro canal digital Loto Media. Lo único que tienes que hacer es ingresar a nuestra página web www.loto.hn. Loto Media te conecta a tu suerte. Amigos, si se nos quieren seguir en nuestras redes sociales, solo búsquenos como arrobalotohonduras. Amigos, recuerden que mañana pueden sintonizarnos a las 10 de la mañana y 2 de la tarde por Canal 5 y a las 9 de la noche por Telecadena 7 y 4. Que tengan todos una linda noche. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el Sorteo Loto.